La teoría durante el partido Perú-Paraguay, y quiero empezar por ahí, fue que algo se quebró en el día anterior, dos días previos, algo por el estilo, pero que la sensación fue algo se quebró, porque así como usted lo dice, está grabada la transmisión a los dos minutos, comenté que me preocupaba la actitud y la pasividad del equipo. No coincidimos, porque yo a los dos minutos me di cuenta que algo no andaba bien, creo que antes de los dos minutos, en la primera pelota. ¿Y no lo percibió antes? Hay versiones fuertes en torno a que hubo conflicto en Lima mientras se trabajaba en Cusco, el plantel entró en algunos desacuerdos, hubo algún disgusto de parte de los jugadores por lo que sucedió con André Carrillo, hubo temas ahí que quebraron una unidad que aparentemente rompió algo. No, no hubo ningún incidente, por lo menos a la vista nuestra, que nosotros pudiéramos, este, si hubo un ejercicio del liderazgo y de la capitanía de Pizarro, porque le pedí yo, yo le pedí, hablé con todos, le dije reúnanse, díganme a dónde quieren llegar, porque yo no estoy para jueguitos de tonterías, y le dije, capitán, reunite con tus jugadores, y mañana me contestan, estábamos concentrados, mañana me contestan si quieren clasificar o no, díganmelo. Antes del partido en Paraguay. Sí, tres días antes. Se reunieron ellos, vino Claudio al día siguiente, y me dice, te imaginarás que la respuesta que te voy a dar es obvia, me dice, sí, claro, que sí, sí, estamos a muerte, estamos a muerte, está todo bien. También en determinado momento del primer tiempo, en su posición en el banco, y en la posición en que estaba Pablo Benguechea, también noté algo distinto, como que había decepción, como que había una sensación de sentirse aplanados por una sorpresiva decepción. Eso es verdad, nos decepcionó el equipo, pero reaccionamos, o sea, hicimos lo que teníamos que hacer en el vestuario, o sea, el trabajo lo cumplimos, pero que nos decepcionaba el primer tiempo, es indudable, y que pasaron algunas cosas que llevaron a malas actuaciones. Y el tema de la conducta, es uno de los temas, uno, 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 y no el principal, para colmo, uno, porque ese tema se puede resolver con tres noches y cuatro días de concentración como tuvimos, pero es uno de los temas, ¿sí? Pero hay otros temas, y eso es lo que yo creo que tenemos que hablar, y que no tiene que volver a pasar, porque si vuelve a pasar, estamos afuera. ¿Preocupa que Alberto Rodríguez otra vez se lesionó? Sí, ese es uno de los problemas, ¿ves? Cuando digo que es muy complejo, digo, Alberto es un problema, Juan es otro problema, Guerrero es otro problema, Farfán es otro problema, y le iba a hablar de Pablo Guerrero, porque Pablo Guerrero... Cruzado es otro problema, Randín es otro problema, dos lados de la moneda, por uno... Zambrano hizo un gran partido, pero es otro problema, Advincula y Yotun son otro problema, Fernández es otro problema, es complejo, es complejo, no es simple. Lo hablábamos con respecto a Paolo Guerrero, que es tan capaz de ponerse el equipo sobre los hombros y hacer la Copa América que hizo, como de entrar en un nivel de berrinches absolutamente inmaduro, que conspira contra su compañero, contra la opción del equipo y contra su propia posibilidad de destacar. Y tú no esperes que yo haga públicamente un comentario de eso. No, lo estoy haciendo y no. Está bien, pero esas cosas para mí se hacen en el vestuario, yo, mis obligaciones son en el vestuario y no puedo... Todas esas son partes de los problemas y las conversaciones con cada uno. Así es. Muy bien. Pero usted dijo que si no clasifica el mundial, usted no seguiría trabajando aquí. Hay mucha gente que quiere que me vaya. Hay mucha gente que no admite que se prolongue mi contrato. Hay mucha gente que me hace sentir incómodo. Es obvio que me hace sentir incómodo. Pero bueno, yo asumo que, como dice Vargas Llosa, es la civilización del espectáculo. Entonces yo no me estoy sintiendo cómodo. Y creo que si clasifico al mundial, esa situación puede mejorar. Y entonces puede influir en la decisión que yo tome, al ofrecimiento que la federación me hace. O puede ser que si no clasifico pueda desmejorar. Y entonces yo tengo el derecho de decidir si me gusta trabajar o no en este lugar. Yo sé ubicarme. Yo soy buen jefe y sé ser buen sumiso empleado. Yo sé que por encima mío el que manda tiene que ser respetado. Y hoy los que mandan son los dirigentes. No Manuel precisamente, porque Manuel está también condicionado a las cosas que se resuelven en otros ámbitos. Y en otros ámbitos se desarrollan poderes. Usted dijo que tiene claro ser muy buen jefe y muy buen empleado sumiso. Y una de las críticas que se ha hecho es que en determinado momento, quien ha tomado decisiones por encima de usted han sido jugadores. Es decir, en algún momento lo que se ha dicho es... ¿Se puede saber cuáles decisiones y qué jugadores? Por eso. Lo que han dicho es no. El técnico está sometido y se siente obligado a tener que usarlos a todos, a tener que alinearlos a todos, a que los cuatro jueguen y cosas por el estilo. Y eso se ha deslizado y no es, insisto, un ánimo. ¿Cuál de ellos me lo impuso? Bueno, probablemente lo que más se diga con ligereza es que Claudio Pizarro es el dueño de la selección y hace lo que le da la gana. No hay ningún jugador. Ninguno, ¿eh? Ninguno de esos grupos, conmigo, desde el punto de vista técnico, ni táctico, ni de la forma de encarar un partido, ni siquiera dan una opinión. Ni siquiera una opinión. Ni a mí ni a ninguno de los componentes de este cuerpo técnico. Todas las decisiones se toman dentro de este cuerpo técnico. Ahora yo lo quiero compartir. En esa oficina. Quiero compartir con usted una reflexión que sí asumo como mía. Que en determinado momento del partido Paraguay-Perú tuve la sensación de ver un equipo, como alguna vez se ha dicho, haciéndole la camita al técnico. Tuve la sensación de ver un equipo... Eso se lo preguntas a los jugadores. Por eso, pero tú... Yo no creo. Es una reflexión. No creo. Tuve la sensación, en determinado momento... Yo creo que tú sos muy malintencionado. Lo digo bien, con buen humor, por haber pensado eso. ¿Cómo vas a pensar eso? Se juega mal al fútbol. No, no, no. A veces se juega mal al fútbol. No. A veces los jugadores no están enchufados. A veces pasa. Yo estoy absolutamente... Les pasa a todo el mundo. No pienses así. Yo estoy absolutamente seguro. Se le pasó por la cabeza. Reflexionás muy esquemáticamente. Tuve la sensación de ver un equipo que no le era leal a su comando técnico. Bien. Inclusive que no le era leal al plantel de jugadores que estuvo en La Paz. Mire usted. Tuve esa sensación, que faltó lealtad para encarar el compromiso con Paraguay, para con el esfuerzo del comando técnico y el esfuerzo del resto del plantel. No estoy de acuerdo. Coincide con nosotros en que ha habido últimamente jugadores... Yo le pongo un caso. Juan Manuel Vargas no ha estado en condiciones de una competencia de alto nivel. No ha estado. Quizá futbolísticamente, quizá enfocado en lo mental. Hay dos momentos de Juan. Hay dos momentos. El Vargas de la Copa América, en donde estaba mal y jugó bien. Y el Vargas posterior, que mejoró y no jugó tan bien. Y estoy siendo objetivo. Es así como te digo. Vargas últimamente ha estado muy bien, de peso, de actitud, de la cabeza, de todo. Muy bien. Y no ha jugado del todo bien. Y el Vargas, que estaba muy mal, nos dio una mano bárbara en la Copa América. Esto es fútbol. Y en esta tan hablada partida... Esto es fútbol. ...de Vargas desde Lima... No, de eso yo no voy a hablar. Lo tengo en cuenta, pero no voy a hablar. Hay, dentro de las propuestas de las que usted, digamos, sugirió, alguna que pretende parecerse, ¿no? Que le pretenden introducir algunos cambios, quizá, a partir de lo que usted... No, yo quiero desvincularme totalmente de lo que está pasando. Lo que nosotros hicimos no fue proponer un torneo. No. Quien dice eso está faltando la verdad. Miniminiza el aporte que hicimos. Nosotros quisimos cambiar un modelo. Un modelo de fútbol que, como todos estamos de acuerdo, es improductivo porque produce poco. Y para eso hay que trabajar en actividades formativas. Es un país que importa. Importa a 60 jugadores por año y exporta mucho menos. Es un país deficitario porque todos los clubes gastan una vez y media lo que producen. Y es un campeonato desordenado, además, que quisimos, como parte del cambio de modelo, proponer un campeonato que ordene ciertas cosas, que cree expectativas diferentes y que le dé a la selección un lugar de donde seleccionar. Y un lugar de trabajo con menos fechas del campeonato y demás. Pero lo que propuse yo no fue cambiar un campeonato. Fue cambiar un modelo totalmente. Formar jugadores. Hacerse responsables. Hacer tareas formativas para entrenadores, profesores, dirigentes.